Muy buenas a todos y bienvenidos al TVNauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de una joya de la BD. Vamos a hablar de Tyler Cross, que ya hice un programa hablando del tomo 1, Río Bravo, que era una maravilla. Esto es el tomo 2 y el tomo 3. Angola y Miami. Estos son los tomos 2 y 3. Este es Miami y este es el 2, Angola. Esto es Canela en rama extra superior. El primer tomo, os acordáis que dije que era una pasada y hablé de todas las referencias, de todo lo que tenía. Pues este segundo tomo, Angola, recordar que el protagonista es Fabien Nuri, que es un renómeno y el dibujante es Bruno. Nuri, que es Legión, West, un montón de obras bien chulas. Y que aquí, bueno, se sale el tío. Estoy grabando el vídeo con el móvil, porque la webcam decís que no se oía bien, que no sé qué, y la cámara, como está de vacaciones, se me había olvidado cargarla y no puedo hacer otra cosa. Ah, por cierto, mirad, mirad camiseta. Esta camiseta acá me la ha regalado Rafael, un suscriptor, que es el mismo que me regaló la manta de Conan y la taza, que es un Conanófilo de Pro, esa de aquí de Salamanca. Es un fenómeno auténtico y por mi cumpleaños me ha regalado esta camiseta con el bárbaro, que es una pasada, y el tomo de sangre bárbara de Carras. De verdad, os lo digo siempre, que no me regaléis cosas, que no me regaléis cosas. Raquel, dile a Rafa que no me regaléis cosas. De verdad, voy a tener que hablar con las parejas para decir, prohíbe, prohíbe, de verdad, porque que no puede ser. No me regaléis cosas, ¿vale? Sigo con Angola, ¿vale? Bueno, en este, en el primero, Río Bravo, ¿acordáis? Era como una especie de western, fronterizo. Aquí cambia, cambia de registro. Bueno, de los tres tomos es que cada tomo cambia de registro. Estoy deseando ver el cuarto. A ver, aquí ya no estamos en el desierto, ya no es un western fronterizo, ya no es una historia de esas. Aquí estamos en una prisión, en los pantanos de estas típicas, que se dedican a trabajos forzados y demás. Vale, a mí el referente más claro, más claro, mira que he leído varias reseñas y tal, cuando me leí el cómic, que me encantó, leí varias reseñas y en ninguna he oído este referente, pero a mí el referente más claro es la leyenda del indomable de Paul Newman. No sé si recordáis ese peliculón, que es la leyenda del indomable de Paul Newman, de ese señor que lo meten, lo llevan a una prisión por haber roto un parquímetro, por desorden público, lo condenan unos meses, pero el tío lo meten en una cárcel de estas, trabajos forzados, la típica que hay, un solazo de la hostia, que van los policías con los perros, el sombrero de cowboy y las gafas de espejo típicas, que aquí hay policías también de ese pelo, y bueno, Paul Newman se escapa, se va escapando una y otra vez, la va liando, hay muchas escenas como esta, bajo la lluvia, que recuerdan a la leyenda del indomable, la leyenda del indomable es una pasada. Entonces para mí es el referente más claro, la leyenda del indomable. También leyéndolo, me recordó otro cómic, que es al tomo 3 de 13, ¿vale? Lágrimas, ¿cómo se llamaba ese? Todas las lágrimas del infierno, todas las lágrimas del infierno, ¿vale? Todas las lágrimas del infierno, que era el tomo 3 de 13, que no es que se parezca mucho, pero me refiero al ambiente opresivo, en ese tomo al protagonista de 13, lo encierran igual en una prisión, y también es el mismo, digamos, el mismo descenso a los infiernos, a los que el protagonista, Tyler Cross, se ve sometido en este tomo. De hecho, hay otra referencia muy clara, que es a Born Again, a la rebel Born Again de Miller y Machucelli, ¿vale? Esa referencia, bueno, es sobre todo referencia gráfica, pero también, también tiene que verla ahora, o sea, la religión no tiene que ver nada con Born Again, pero sí que tiene eso, los autores han elegido este homenaje a Born Again, por ese descenso a los infiernos, aún así no es un cómic como Born Again, no se destruye al personaje como pasa en Born Again, para luego quedarse, no. Tyler Cross llega a la cárcel partiendo noces con el nabo, y sale de la cárcel partiendo noces con el nabo, o sea, no hay esa destrucción hasta que queda ahí destruido totalmente en posición fetal y no sé qué, y no. Aunque hay un homenaje gráfico a Born Again, no existe esa destrucción para luego resurgir como alaba de Fénix, como pasa en Born Again. ¿Vale? Esta historia, a mí este es el tomo que más me gusta, ¿vale? Angola, el tomo 2, a mí de los 3 hasta ahora, siendo los 3 magníficos, este es el tomo que más me gusta, esto es una maravilla. O sea, esto, 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 esta obra, Tyler Cross, o sea, esto es una pasada. O sea, esto lo podría haber escrito Raymond Chandler, Dashiell Hammett, o sea, esto hablé en el tomo 1, yo creo que ya hablé de ese tono, de Hamill y de Raymond y de las Dinovels y de todo eso. Denny Carter y demás personajes duros de las Dinovels, y es que va por ahí los tiros, o sea, es que es una pasada. De hecho, en el tomo 3, Miami, yo lo sé, el que más se parece, por ejemplo, a otra obra, también noir, también magnífica. ¿Dónde voy a hacer un top de obras noir, de obras de gángsters, de género negro, de estas? Pues, ¿qué es Parker? Parker, basado en los libros de Richard Stark, y dibujada y escrita por Darwin Cook, esos 4 creo, creo que hizo 4, 4 lanzaciones. Bueno, es una maravilla de Darwin Cook, que es un fenómeno, que se hicieron 2 películas, vale, 2 o 3 ya, creo que se hicieron 3. Una de Anthony Quinn, que era otra, o de Lee Marvin, una de Lee Marvin, otra de Mel Gibson y otra de Jason Statham, la más moderna de Jason Statham. 4 adaptaciones de Parker, bueno, pues, este creo que es el tomo que más tiene ese tono, de Parker. Aquí, ya no estamos en el desierto, en la frontera, tampoco estamos en una cárcel perdida de la mano de Dios, sino que estamos en la playa, estamos en Miami, estamos millonarios, gángsters, líos inmobiliarios, demás, tal, o sea, aquí, y me recuerda mucho a Parker, porque, a la primera de Parker, porque quiere recuperar 70.000 dólares, creo que eran, Terex Ross, que tenía su abogado, y entonces él va, quiero mis 70.000 dólares, pero el abogado los ha invertido en un edificio enorme, un casino, un rascacielos, que está haciendo con unos marfiosos, y no sé qué, y él va, no, yo quiero mis 70.000 dólares, y quiero mis 70.000 dólares, y quiero mis 70.000 dólares, y va, bruto, como el Parker, y me recuerda mucho, en ese sentido, a Parker, al personaje de Richard Statham. Este, quizá, gráficamente, es el que, o sea, las cambia, bueno, o sea, los dibujos son iguales, pero aquí, mientras que, que, por ejemplo, este, el Angola, era más oscuro, por eso, pues estamos en, en bosque, o pantanos, o zona pantanosa, o zona boscosa, y era más oscuro, tal, este es más luminoso, porque estamos en la playa, pero, yo creo que, tiene quizá más, 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 no sé, no sé, igual es una bobada mía, igual es inapreciable, pero yo creo que sí que, que el dibujo, está como, como, que aquí, ha metido más, más, más mancha de tinta, más, más tonos gruesos, no sé, quizá, como digo, es una, a lo mejor es una apreciación mía, pero yo creo que, que sí, que es, luego los personajes, maravillosos, la chica, el, el, los, los dos, los matones, los policías, bueno, una, una pasada, esta, esta obra, los tres tomos de, de Tyler Cross, hasta la fecha, tengo unas ganas de que salga el cuarto, espectaculares, los tres tomos que van hasta la fecha, Río Bravo, Angola, y Miami, de verdad que son canela, más de lo mejor que vais a leer, en, en cómic, en mucho tiempo, son muy buenos, o sea, yo me, cuando me fui de ahora de vacaciones, me llevé, me llevé estos dos tomos, y es joder, es que me los empujé, pero vamos, en, del tirón, en, o sea, me leí uno del tirón, me puse a leerlo, y, hasta que no lo acabé, el de Angola, hasta que no lo acabé, no lo solté, nada, poner marca páginas, como normalmente, y leer un poco hoy, otro poco mañana, y tal, no, del tirón, y el segundo, al día siguiente, del tirón, y ya está, los dos, así, del tirón, maravillosos, de verdad, maravillosos, a Conan le encantarían, vale, comprar este, Tyler's Cross, que nos trajo Dibux, en su día, joder, es que Ricardo Esteban, nos trae unas cosas, churísimas, ahora está en nuevo 9, para ser editor de nuevo 9, bueno, que no sé por cierto, el nuevo 4, si lo publicarán, en Dibux, o en nuevo 9, no sé si, tiene los derechos, Dibux realmente, o si era una apuesta personal, de, de, de Ricardo Esteban, y seguirá, en nuevo 9, publicando, no lo sé, eso ni me la suda, pero bueno, que, que mola un montón, Tyler's Cross, espero que os haya gustado, como digo siempre, leed cómics, espero que se vea bien, que se vea bien, y si no, bueno, ya el próximo, ya tendré cargada la cámara, ya volveré al método tradicional, para que no se queje nadie, y, con el micro bueno, con la cámara buena, que está ahí atrás, mira, pensé que no se iba a ver en el vídeo, y se ve ahí, la, la pedazo cámara esa, que me gusta un pastizal, bueno, pues ya, como siempre, aunque yo creo que con el móvil, no se ve mal, ni se oye mal, pero bueno, cuando he grabado alguno con el móvil, bueno, os quejabais de que, de que, de lo que más se ha quejado la gente, no era del sonido, de lo que más se cagaba la gente, cuando he hecho dos o tres vídeos con el móvil, era que se veía todo invertido, pero, hay una opción, es que, el formato llega a la polla, de verdad, las máquinas del demonio, hay una opción en el móvil, que le he dado, y es invertir, invertir imagen, con la cámara frontal, le he dado, y he hecho una prueba, y se veía, Conan, me da al revés, se veía, se leía Conan, se leían los títulos, de, de, de los cómics, y tal, así que espero que, que quede bien, y nada, hasta el próximo, te veo en auta, un saludo a todos, un abrazo, y, y eso, a ver cómics,